Espíritu de Dios, llena mi vida. Por favor, búscate un lugar tranquilo. Ve a tu interior. Siéntete. Respira profundamente. Espíritu de Dios, divina fuente de amor, inspiración y sabiduría, te invocamos en este momento con humildad y reverencia para que derrames sobre nosotros todos tus dones. Oh Espíritu de verdad, ilumina nuestras mentes con tu luz divina para comprender la profundidad de la vida y de esta existencia, del poder, del compañerismo, de lograr para el bien y ser bondadosos. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones con tu presencia consoladora. Despierta en nosotros el don del temor a Dios, no un temor que paraliza, sino aquel que nos impulsa a vivir en santidad y buscar la voluntad divina en cada paso que damos. Renuevan nosotros el don de la piedad para que podamos adorar y amar a nuestro Padre Celestial con un corazón sincero y entregado. Que nuestra conexión sea auténtica y llena de gratitud por sus innumerables bendiciones. Espíritu Santo, ven a nosotros como fuente de fortaleza. Concédenos tu valentía para afrontar las adversidades de la vida con fe y esperanza. Que sepamos comprender que no podemos controlar más nada que a nosotros mismos. Que siempre va a haber momentos difíciles, pero que podemos estar en paz con nosotros mismos, aún en medio de las tormentas. Porque las pruebas en la vida son inevitables. Son lo que nos hacen crecer, son lo que nos hacen salir de nuestra zona de confort y mejorarnos. Que en medio de las dificultades, encontremos en ti la fuerza necesaria para perseverar y salir victoriosos. Sabiendo que todo es pasajero, que nada es eterno en esta experiencia de vida. Porque lo único eterno es nuestra alma y Dios. Por eso, ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente es importante para nosotros. Que es el cultivar virtudes, el cultivar sabiduría. Que es lo único que nos vamos a llevar de esta vida pasajera hacia la eternidad. Hoy me rindo con humildad a soltar esas cadenas que me mantienen atado, atada. Liberar esos sentimientos limitantes, las creencias que no me suman, para poder crecer espiritualmente y acercarme más a Dios. Concédeme, Espíritu de Dios, la fuerza y la valentía para dejar ir aquello a lo que tanto me ha aferrado y que ya sé que es hora de soltar. Vicios, personas, malas actitudes, arrogancia, odios, mentiras. Todo lo que está mal, pero que aún sigo haciéndolo. Permíteme entender que la vida es un continuo cambio. Nada está estático, todo evolucionando minuto a minuto. Y que en soltar se encuentra la verdadera libertad, la paz y la alegría. Que nada es tan importante como creemos. Que todo al final se resume en experiencias. Ayúdanos a ver que nuestra identidad no reside en las cosas materiales ni en las relaciones con las personas, sino en nuestra relación con Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, el Creador, la creación y la interacción. Que entendamos el valor que hay en perdonar la liberación que trae a nuestras almas y agradecer por cada experiencia vivida que no son más que lecciones para nuestro crecimiento personal. Para ser más maduros, más conscientes, más sabios. Para construir desde la experiencia de acá en adelante. Espíritu de Dios, danos la gracia de poder perdonarnos a nosotros mismos, de ser compasivos de nuestros propios errores, para aprender de ellos y no estancarnos en la culpa, para ser responsables de nuestras acciones y palabras y no andar culpando a los demás. Concédenos, Espíritu del Señor, la claridad mental y el discernimiento para reconocer cuando nuestros pensamientos nos alejan de ti, de nuestro propio amor, de todo amor, de cuando perdemos nuestra verdadera identidad y ponemos todo en el otro o en las cosas de afuera. Permítenos sentir tus brazos amorosos envolviéndonos en los momentos de tristeza, de soledad o angustia. Saber que nunca estamos solos. Por empezar, nos tenemos a nosotros mismos y si exploramos un poquito más, enseguida podemos encontrarte. Porque tú, Espíritu Santo, eres quien nos une con Dios, con todo lo que experimentamos. Eres la unión entre lo físico y lo espiritual. Eres quien permite que sintamos gozo, alegría, salud, inteligencia y también todos sus espejos, como el odio, el rencor, la venganza y la tristeza. Todo es creación de Dios y si Dios nos lo dio, está bien, porque nos dio la libertad de que elijamos qué queremos para nuestras vidas. Si quedarnos del lado de la alegría, la salud, el dominio propio, o del lado del odio, la arrogancia o la tristeza. Hoy decido y elijo quedarme del lado bello de la vida. Me quedo con las experiencias de la libertad, de la paz, de la compasión y el amor. Y para ello, debo ser responsable. Responsable de mí mismo, de mis actitudes, de mis acciones. Lo que sucede afuera y me afecta, solo va a cambiar a través de mi cambio personal. Lo que no significa sacarle las responsabilidades de los otros o creer que está bien si el otro actuó mal. significa hacerme responsable de mis sentimientos, de por qué estoy en esos lugares o con vínculos que no me suman. Por eso, Espíritu Santo, guíanos en este proceso de liberación, llevándonos de la mano mientras atravesamos este camino para que no sea tan duro. Recuérdanos siempre en el proceso de ser dóciles con nosotros mismos, de no sernos tan duros y juzgarnos. La vida es una escuela, es para vivirla, para aprender y ser mejores. Infunde en nosotros el don del consejo para que nuestras decisiones estén en armonía con la voluntad divina, para que podamos discernir lo que es justo y verdadero y que nuestras acciones reflejen la bondad que brota de tu inspiración. Te imploramos, Espíritu Santo, que despiertes en nosotros el don de la sabiduría para que podamos utilizar sabiamente el conocimiento que nos concedes para construir un mundo más justo, más compasivo y de paz. Que aprendamos a ser agradecidos en la vida, a apreciar las bendiciones que ya tenemos en vez de buscar constantemente más cosas que no nos llenan. Que podamos encontrar satisfacción en lo que ya está presente en nuestras vidas, en lugar de anhelar lo que falta de forma caprichosa. Que nuestro nuevo camino hacia la sanación nos traiga personas de confianza, consejeros espirituales y comunidades de apoyo que puedan acompañarnos en este viaje de continuo cambio y que podamos compartir nuestras luchas y éxitos con gente querida. Permítenos cultivar la paz interior a través de la práctica de la atención plena, donde podamos experimentar la presencia de la Trinidad que está en absolutamente todo. Que sepamos aceptar a Dios porque todo lo que ocurre hasta el último detalle es porque Dios lo permite y sabemos que Él sólo quiere nuestro bien. bien. Finalmente te pedimos Espíritu Santo que inflames en nuestros corazones el amor divino para que podamos amar a nuestros semejantes como Cristo nos amó. Que esta conciencia elevada nos impulse a ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo que tanto necesita de tu luz. Ven, Espíritu Santo, y habita en nosotros para que cada día podamos experimentar tu presencia viva y transformadora en nuestras vidas. Amén. Ahora que estás conectado o que estás conectada con el Espíritu de Dios haz un listado de todas las cosas ya sean relaciones actitudes sentimientos pensamientos o acciones que sabes que no te suman en la vida. Puedes utilizar los comentarios debajo para escribirlo y repasar este video cada tanto y ver si fuiste cumpliendo tus metas. Que tengas muchos éxitos. y por favor ayúdame a difundir la palabra compartiendo este video y dándole un me gusta. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!